Llegó el momento de un combate global. Bienvenidos totalmente en vivo. Combate global, lo mejor de las artes marciales mixtas. Las coordenadas son 25 grados, 47 minutos, 2 segundos norte. 80 grados, 13 minutos, 2 segundos oeste. Sí, desde Miami, Florida, para todo, para todo el planeta Tierra. Más de 89 países nos están siguiendo. Está Lindsay Cacinelli, la auténtica diosa de las artes marciales mixtas. El conocimiento total. Y el Pube Alvarado, uno de los mejores comentaristas y peleadores en el circuito de las artes marciales mixtas. Yo soy Leonardo Riaño. Así es que reiteramos la bienvenida a una noche que será mágica, una noche que será especial, Dinamita. No, pero a mí ya empezó de manera sorpresiva. Yo sacaré la calculadora, a ver de qué tú estabas hablando con tanto número que estabas tirando. Hay uno que es muy importante y quiero que usted se lo meta en la cabeza. La pelea estelar de esta noche presenta a un peleador que lleva cinco victorias y ninguna derrota va a proteger ese invicto. Ahí estamos viendo la cartera, lo dices bien, empezando por la pelea de Mikey Reyes en contra de Rodrigo García, un peleador muy experimentado con un peleador que quiere establecerse dentro de la empresa. Y después aparece Maritza Sánchez contra Itana Álvarez. No se lo pueden perder y en la Super Super Estelar. Espérame tantito porque así tiene que sonar el redoble de timbales. Landry Ward contra Jair Pérez. Qué gran combate nos espera esta noche. Sí. Enorme, enorme estas tres batallas. Ya está ahí en el frente a frente. 30 años para el que representa a Estados Unidos de Norteamérica. 26 para Rodrigo García que tiene poco menos estatura. El alcance es el mismo en la categoría de los 125 libras. Así es que vamos con Lupe, la auténtica voz de las artes marciales mixtas. Las reglas oficiales de la jaula. Tres vueltas de cinco minutos. Tres jueces utilizando el sistema de 10 puntos. Este duelo en la división peso mosca de Spout. In the flyweight division, los jueces son, the judges are. Lorenzo Toledo, James Lázaro y Richard Green. Y ahora, damas y caballeros. Llegó el momento de un combate global. Presentando en la esquina azul. Vestido de negro. Introducing the blue corner. Wearing black. Su peso oficial. 125 libras y media. His official weight. 125 and one half pounds. Con récord profesional. De seis victorias y cinco derrotas. With a pro record. Of six victories against five losses. Fighting straight out of Oxnard, California. Malicious. Mikey Reyes. En la esquina roja. Vestido de verde. In the red corner. Wearing green. De todo la báscula. A un peso idéntico de 125 libras y media. He tipped the scales. At an identical 125 and one half pounds. En su quinto combate a nivel profesional. Con récord de tres victorias y una derrota. He enters la jaula. For the fifth time as a pro. With a record of three victories against one lone defeat. Puro Monterrey, Nuevo León, México. Rodrigo Pelón García. El referí. Alana Vélez. All right. I gave you guys the instructions of the locker room. Obey my commands at all times. Protect yourself at all times. If you want to touch him up, go ahead. Come out. Fight. Judge. 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 Fight, you're ready. Fight, you're ready. Fight. Se cierra la jaula. Ya no hay forma de zafarse. Inicia el primer episodio en la clásica Guerra México contra Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quién es quién? Uno es el pelón, uno es el malicioso y ya aparece el primer derribo, Pube. Así es. Era casi inevitable, ¿no? Era cuestión de saber cuándo nada más y era en los primeros diez segundos o en el primer minuto que intentaba su primer derribo. Malicious Reyes. Es clave en su estilo, ¿no? Presiona en todo momento tanto arriba como abajo y le gusta mucho llevar la pelea a ras de lona. Wow. Tremenda izquierda ahí peligrosa, ¿eh? También en la parte alta se nota que tiene buenas armas. ¿Este qué es? Mikey Reyes. Ambos. Inclusive García tiró un volado que si hubiese llegado a su destino, bueno, hace mucho daño. Creo que va a ser un combate muy intenso, muy emocionante. Lo que están por ahora demostrando tanto García como Reyes. Así es. Desde el primer segundo el mexicano es el que usted observa a la izquierda de su pantalla. Ahora a la derecha y vea nada más la manera en la que camina en guardia zurda está Mikey Reyes con sus seis victorias y cinco derrotas. ¿Qué pasa cuando se enfrentan un zurdo contra un diestro? Llega a haber pisotones, cabezazos y hasta rodillazos porque las guardias se encuentran, Pube. Así es. Y está cambiando de guardia constantemente Rodrigo, ¿no? A lo mejor es la estrategia que trabajaron para esta pelea. ¡Oh! Tremenda izquierda, poderosísima. La absorbe de buena manera. Luego, luego se levanta, lo cual fue importantísimo para este que es el pelón Rodrigo García. Pero créanme que está tocado poderosísimo lo que acabamos de observar, Casinelli. Sí, yo veo a Rodrigo que tiene que ganar tiempo, que en este momento necesita bajarle dos a la intensidad del combate. ¡Uf! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué manera de llevarlo! Desde lo más alto, desde el penthouse hasta el sótano. En malas condiciones el mexicano tiene que sacar la garra, el corazón, el espíritu valiente de los peleadores mexicanos. Pero el estadounidense no se vuelve loco, muy pausado, escogiendo con sus tiempos. Los tiempos del estadounidense son perfectos, mi Pube. Así es. Trabajando muy bien el ritmo de la pelea, como lo mencionábamos, ¿no? Es de las mejores cosas que hace Mikey Reyes, siempre empujando hacia enfrente. Conectó muy bien ese volado de zurda. Y sigue countereando muy bien las patadas esas que tira solamente Rodrigo. Y sí, tira muy bien los golpes, los volados. Fíjate que yo creo que aquí la diferencia de uno y otro han sido los ritmos. El que está imponiendo su ritmo es Reyes y García todavía parece que está incómodo. Se le ve que no puede ajustar. Sobre todo que lo mantiene pensando, ¿no? Ya sea si va a atacar con un volado o con una combinación larga o intentar ese derribo que ya lo ha hecho en tres ocasiones en lo que llevamos de combate. Así es. Mikey Reyes, el hombre que lleva en las artes marciales mixtas. Once años entrenando. Se nota el oficio que tiene y el mexicano reculando. El mexicano intentando mantener el ritmo. Sí, y por lo pronto ganándole la batalla, por lo menos mental al mexicano, que lo empieza a hacer retroceder. Había salido muy agresivo en los primeros segundos y se ha dado cuenta de que... Espérate un segundo. Sí, sí. No puedo ir como caballo desbocado. Llévatela más leve, ¿no? Pasito a pasito, suave, suavecito. Pero créanme que de suavecito aquí en Combate Global no hay absolutamente nada. ¡Qué manera y qué acción desde el primer segundo! Intentaba llevarlo ahí el derribo. El mexicano tiene que pensar bien las cosas. Tiene que llevársela más leve porque le ha entrado la izquierda tanto con la pierna como con los golpes de este hombre que es peligrosísimo. El Mikey Reyes, el malicioso. Los dos ahí en las trincheras del campo de batalla. Buena patada extendiendo. Y ahí es donde el mexicano tiene que aprovechar. Cuando están en el terreno corto de ahí, cada golpe que lanza, cada golpe tiene que ser efectivo porque hasta el momento el estadounidense se está llevando la batalla, Pube. Así es, está haciendo muy buen trabajo Mikey Reyes manejando bien los ángulos, ¿no? Entra y sale, da ese pasito para atrás y luego conecta sus golpes utilizando la distancia a su favor, ¿no? Y cuando él lo ve necesario, también intenta llevar la pelea a Ras de Lona confundiendo y manteniendo, pensando en todo momento a Rodrigo García que en mi opinión, poco a poco se está sentando también en la jaula y conectando ya un poquito mejor los golpes. Pube, tú has estado dentro de la jaula con García. ¿Qué herramientas tiene él en este momento a su disposición para empezar a nivelar un poco el combate? Es un peleador mucho más agresivo. En aquel entonces me tocó compartir la jaula con él en un formato diferente. Eran cinco minutos solamente fuera de un torneo. En ese momento, él utilizó los cinco minutos para tirar la cantidad de golpes que podría tirar en ese momento. Ahorita siento que no ha encontrado su ritmo todavía, pero como lo mencionaba, ¿no? Poco a poco se ve mejor dentro de la jaula y vamos a ver cómo se hace añeja esta pelea. 10 segundos, menos de 10 segundos para que se nos vaya el primer episodio. ¡Qué manera de iniciar con muchísima acción, combate global! Llega el que imparte justicia, tiene que separarlos. Buena, buena batalla. El clásico Estados Unidos contra México. ¿Con quién, con quién te quedas en este primer episodio, Cassinelli? Por ahora me quedo con nuestra gente, porque no nos vamos a comerciales. Nos quedamos para vivir exactamente lo que cada esquina estará recomendando, tanto la roja como la azul. Y recordarles que tenemos Open Scoring, Pube. Sabremos lo que están pensando los jueces, cómo están juzgando este combate. Así es, ¿no? Yo creo que este round claramente se lo lleva Mikey Reyes. Hizo la mejor parte en todo momento. Puso en muy malas condiciones a Rodrigo García, pero vamos a ver, ¿no? Yo estoy confiado en que este segundo round, la esquina que estábamos viendo ahí al buen Nino Marroquín, un pionero dentro de las artes marciales mixtas en México, va a hacer los ajustes necesarios para nivelar este combate, ¿no? Este derribo fue durísimo, ¿eh? Impresionante ese derribo a dos piernas, pero también no llevó a gran cosa porque hizo muy bien las cosas Rodrigo y se puso de pie en el momento que tocó el piso. Así es que abróchense los cinturones de seguridad y vamos de 0 a 100 en apenas 3 segundos porque aquí es donde inicia el segundo episodio. Recuerden, las batallas en combate global pactadas a 3. Tenemos el Open Scoring que ya mencionaba Lindsey Cassinelli en cualquier momento. Buen derribo por parte de este que es el internacional Mikey Reyes con sus 6 victorias y 5 derrotas de forma amateur. Ayer ganó en 5 ocasiones, tuvo 3 revés mostrando buena experiencia hasta el momento con esa guardia zurda. También es muy complicado para un diestro enfrentar a los zurdos, Lindsey. Sí, y todavía sigo insistiendo que Rodrigo no encuentra su lugar de equilibrio. No está cómodo, ¿va? Incómodo dentro de la hola. Vamos a ver si empieza a hacer, como dice Pueblo, los ajustes necesarios. Ahí están. Ahí está la tarjeta de los jueces. Y los tres han dado como ganador a Mikey Malicious Reyes 10-9. Yo también me quedo, ¿eh? Yo también me quedo con lo que están haciendo los jueces hasta el momento en este Open Scoring solo aquí en Combate Global para que todos ustedes vivan de forma diferente. Buena izquierda sentando y ahí enciende la máquina de golpes. Tremenda tormenta la que acababa de lanzar el estadounidense representando a Oxnard ahí en California. Saludos a toda la comunidad latina y esta es la cámara del Referee Pube. Así es, excelente tomo aquí de parte de la Ref Camp. Y observamos ese intercambio, ¿no? Mikey Reyes utilizando lo que hace mejor, ¿no? El volumen hacia enfrente y tratando de llevar la pelea a Barcelona. Pero antes de eso, no hay que olvidarnos, ¿no? Que Rodrigo García conectó una muy buena patada a la zona media y también un derechazo que yo estoy seguro minó poquito a Mikey Reyes, ¿no? Aunque no lo demuestre así esto ahorita. Bueno, mira que está sangrando en este momento. Uf. En algún lado aterrizaron esos golpes porque está sangrando, me parece, de la frente o de la nariz. Y ahí están las estadísticas parciales hasta el momento. 42 golpes por parte del sensacional Malicious Reyes y Rodrigo García, el pelón. 33 golpes. La efectividad mayor para el de Estados Unidos de Norteamérica que ya lleva dos derribos y ahora castigando ahí con el clásico 1-2. Cambia de guardia de forma constante este que es el pelón. Y el pelón sigue sin sentirse cómodo, Dinamita. ¿Sabes qué? Entra y recibe cuando está tratando de tirar hacia adelante, pero recibe Nato. Entonces no sé qué tipo de ajuste podría hacer en ese momento, Juve, porque no puede exponerse de esa forma para tratar de conectar un golpe. Así es, está entrando demasiado frontal hacia la guardia de Mikey García, ¿no? Como lo mencionábamos, no es fácil prepararse para un zurdo. En primera instancia, hacia el ajuste, para él poniéndose también de guardia zurda, cambiando de guardia constantemente. Últimamente ya dejó esa estrategia de lado y está entrando completamente en frontal con la guardia derecha. Y Mikey García lo está haciendo de manera excelente, ¿no? Un medio pasito hacia atrás. ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero qué bombazo acabamos de observar! Esto es lo que nos gusta de Rodrigo García, que tiene chispazos, que tiene corazón, que no deja de ir hacia el frente, que es un auténtico guerrero de esos mexicanos contra la inteligencia de Mikey Reyes. Es un tipo que está actuando según el ritmo. Él está imponiendo los ritmos de la batalla. Vean nada más ahí. Se convierten en dos auténticos polos. Dividen lona en esta jaula. Intenta cerrarle los ángulos. Este que es Reyes. A García, pero hasta el momento simplemente está arruyendo al combate en estos últimos 10, 20 segundos. No encuentra el sur, el norte, el este y el oeste. No haya la manera en la cual meterse de forma franca a la guardia del estadounidense. Una vez más, intercambio de golpes es bueno. Recuerde, nada más y nada menos que en la estelar está un hombre invicto. Será una batalla espectacular contra uno de Monterrey, Nuevo León. Mi querido Pube, tu comentario queda poco menos de un minuto en este segundo episodio. Golpe bajo ahí que detiene las acciones momentáneamente. Me está gustando mucho también el ajuste que está haciendo Mikey Reyes. Ya no solamente enfocándose en atacar el rostro de Rodrigo García. Ahora está combinando muy bien el cuerpo. Que a la larga eso hace bastante daño, Leo. Y se está viendo. Le bajó poquito el ritmo de la pelea de Rodrigo García. A lo mejor por ese tipo de combinaciones que está manejando ahora Mikey Reyes. Y también le bajó un poco la mira a Cassinelli. Porque no le dio precisamente en el estómago. Sigo diciendo que él entra de una forma... No sé, no es una forma desordenada. Pero es una forma franca, ¿no? Termina exponiéndose de más a la hora de querer conectar en los golpes. Así es. Y vean nada más cómo ya 37 segundos aparece Mikey Reyes. El tocayo de Mikey. Pero García al cual le mandamos un abrazo temendo. Boxeadorazo. Buena la patada ahí extendiendo a su máxima expresión la derecha. Le dio duro, ¿eh? Le dio duro. Está resintiendo ya este que es Rodrigo García. El pelón, el que está estudiando para ser contador público. Allá en México. 10 segundos. 9, 8, 7, 6. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Cassinelli? Que Mikey Malicious no ha quitado el dedo del renglón. Y sigue dominando este combate. Sigue dominando. Te remina este segundo round en combate global. Gracias a todos los 89 países que nos están sintonizando hasta el momento. ¿Cómo va tu tarjeta, Pube Alvarado? Mi tarjeta igual, yo creo que la de Lenzi. Dos rounds a cero para Mikey Reyes, la verdad. Un mucho mejor round, para decirlo, de Rodrigo García. Pero no creo que la haya alcanzado. No lo suficiente. Recibió bastante castigo. En algunos momentos se vio inclusive desordenado a la hora de querer atacar. Y Mikey siempre en control. Él estaba en control del combate. Así es. Y poco a poco, lo mencionaba yo, esos golpes al cuerpo, estoy casi seguro que fueron claves para a la larga, al final de este segundo round, bajarle mucho más el ritmo a Rodrigo García. Y que se sobrepusiera de mejor manera y de más clara manera Mikey Reyes. Y él imponiendo los ritmos de la batalla. Así es que en cualquier momento observaremos el Open Scoring. Sí, nosotros conocemos lo que... Lo están secando, lo están secando en este momento. A ver si puede continuar en el combate. Y sí, y sí va a continuar. Le han dado el ok. Y sabe que tiene que ir él por el noca o por la sumisión. Porque si esto se va a la decisión, se acabó lo que se daba. Que es lo que se vendía. Se acabó lo que se vendía, pero aún no. Tercer, tercer y último episodio. Díganos en casita a través de las redes sociales. Ahora incómodo también. Eso se va. Con los ojos, sobre todo el ojo izquierdo, bastante cerrado. Así es. Díganos si se va a acabar el noca o no. Y ahora aparece este que es Mikey Malicious Reyes. Que usted observa a la derecha. El mexicano con el ojo prácticamente cerrado, Cassinelli. Sí, bastante, bastante incómodo en la hora. Porque si con los dos ojos estaban entrando los golpes. Imagínate ahora la cantidad de golpes. Porque de alguna manera, Mikey, no baja el nivel. No baja la velocidad. No baja el volumen de golpes que está tirando. También siendo muy inteligente a la hora de escoger los golpes. Ya tenemos el open scoring, Pube. Así es. Ahí estamos viendo. Los jueces coinciden conmigo, coinciden con Lindsey. Y muy probablemente contigo, Leo. Dándole los dos rounds a cero a Mikey Reyes. Él tiene que saber esto. Y creo que lo sabe. Está haciendo un tercer round bastante inteligente. Pero le bajó el ritmo a la pelea poquito. Si se dan cuenta, entra, conecta sus golpes. Se sale. Es más tranquilo. Más inteligente. Rodrigo ya está lastimado. Tanto por ese, como vemos, el rostro bastante lastimado. También los golpes al cuerpo le han causado ya estragos este tercer round. Escogiendo sus guerras, sus batallas, Lindsey. Sí, tremendo combate de parte de Mikey Malicious hasta el momento. Ha hecho las cosas a la perfección. Salió con un plan y lo ha ejecutado tal y como lo había planificado. Mientras que Rodrigo no ha podido hacer los ajustes necesarios para llevar la pelea a donde le es más cómoda él. Claro, nunca, nunca se ha sentido cómodo. Y ahora sí, intenta llevarlo ahí, hacia el epicentro de la lona. Recordar que Mikey Malicious Reyes viene de perder con Pablo Caballero. Perdió por una sumisión. Así es que qué importante sería para su récord llevarse esta victoria. Buena derecha y cruzada mostrando poderío. Aún hay mucha energía. Aún hay mucha estamina por parte del mexicano. Un derribo más para él. ¿Qué es lo que sucede a un costado? ¿Qué batalla nos están regalando? Pube, Pube Alvarado. Así es, haciendo los ajustes, ¿no? Rodrigo buscando ahora la pelea a Ras de Lona para ver si por ahí puede encontrar la llave de darle la vuelta y tratar de terminar este combate, que es lo que necesita, ¿no? Todos lo sabemos. Aquí en el estudio, ahí en casita están viendo también en el Open Scoring que los dos rounds los ha ganado Mikey Reyes. La única opción que tiene el mexicano es buscar un knockout impresionante o una sumisión. Sí, pero es en estos segundos donde se ha visto mejor. Este tercer episodio yo lo he visto a favor del mexicano, al igual que tú. Aunque ya no le basta, obviamente, porque sabemos que los jueces ya le han dado los dos primeros a Malicious, que hoy vino maliciosísimo. Estamos viendo, ¿no? A diferencia del primer y segundo round, lo que comentaba yo, el ritmo de pelea ya bajó. Ya hizo lo suyo Mikey Reyes para minar a Rodrigo García, bajarle ese ritmo alto de pelea que maneja normalmente con el daño que le propinó. Y ahorita es una pelea mucho más tranquila que domina hasta cierto punto Mikey Reyes a distancia. Y haciendo las cosas así de forma y de manera inteligente, el estadounidense. Buena la patada, porque también es importante eso, que sí le bajó un poco al ritmo, pero no deja de castigar, no deja de lanzar golpes, de contraatacar, de contragolpear, ¿no? No, le bajó al ritmo, pero no apagó la máquina. Todavía sigue buscando el combate ahí, conectando golpes importantes. No es que el mexicano esté ganando ese tercer round de calle, ¿no? No se puede decir. Quizás el round más parejo, pero no es que el estadounidense no esté haciendo su trabajo. Así es, sigue buscando la pelea con agresividad, con combatividad, con buen uso de técnica. Esto sobre todo técnica del boxeo, porque vean el intercambio de golpes. Intenta hacia la parte media y vean el volado espectacular por parte de García, de Mikey Reyes, que ahora contragolpea con la izquierda. Ahí, ese golpe recto directamente hacia la faz de su oponente, al cual le queda poco más de medio minuto para demostrar lo contrario, un nocauto, una sumisión. Al parecer es poco tiempo el que le queda, Pube. Así es, y haciendo muy bien el trabajo de counter Mikey Reyes, ¿no? Viviendo muy bien la distancia, da ese medio pasito hacia atrás y conecta ese recto de surde en repetidas ocasiones. Es lo que ha hecho mejor, ¿no? Y sobre todo que también tira combinaciones en todo momento. Últimos 10 segundos de este round, Leo. 10 para llevar, así es, Fui Pura. 10 para llevarle el Dios Cronos. Dice que apenas quedan ya unos cuantos segundos. La batalla va a terminar, se va a la larga, se convirtió en adulta. La batalla se hizo vieja. Aplausos para estos dos, las decisiones de los jueces. Y para ustedes en casita, por lo pronto quiero escucharte, Casinelli. Un muy buen combate de parte de Malicious que vino con un plan de pelea perfecto que ejecutó de muy buena manera. Contragolpeando en algunos momentos cuando era necesario. Abajo también fue dominante. Para mí se lleva la carrera de punta a punta, como dicen por ahí, Pube. Así es, la verdad, hizo un muy buen trabajo. Manejando muy bien los tiempos de la pelea. Al principio siendo más agresivo, minando poco a poco a Rodrigo García. Le bajó el ritmo y también lo hizo pensar mucho, ¿no? Tanto tiraba combinaciones como hacía la siguiente vez entraba ese derribo a dos piernas. Ahí estamos viendo a Itana Álvarez. Señoras y señores, en cualquier momento vamos a tenerla. Ya, ya, ahorita prácticamente después de la decisión en combate global. Nosotros volvemos, no se despegue de su televisor. Que vienen las mujeres. De regreso, planeta de las artes marciales mixtas. Es tiempo de revivir la gloria, revivir el pasado, Cacinelli. Sí, un combate que comenzó de manera agresiva. De esos explosivos que nos gusta a todos, sobre todo cuando comenzamos una velada de combate global. Y fue tomando tintes hacia un solo lado. Sin embargo, no un combate aburrido, no un combate fácil, un combate contundente de parte del estadounidense. Así es, en todo momento haciendo lo que tenía que hacer Mikey Reyes, haciendo los ajustes necesarios y llevando la pelea paso a paso, ¿no? Ahí estamos viendo las estadísticas. 106 golpes para Mikey Reyes, 72 para Rodrigo García, 37 patadas a 23 a favor de Mikey Reyes. El porcentaje un poquito más alto para Mikey Reyes y dos derribos a uno a favor de Mikey Reyes también. Que también hacen mucha diferencia los derribos y ya, ya tiene conocimiento Lupe Contreras, te escuchamos. Después de tres vueltas, los jueces entregan tarjetas idénticas de 30 a 27. After going the distance of three rounds, all three judges turned in identical scores of 30 to 27 in favor of the winner by way of unanimous decision, a favor del vencedor, por decisión unánime. Malicious Mikey Reyes. Así es que el nuevo récord queda con 7 victorias, 5 derrotas, dando una enorme exhibición. Este estadounidense de Oxnard en California. Y qué bien por... Tierra de grandes boxeadores también en Oxnard, California. Ya lo decíamos, Mikey García, Robert García, ahí que también tienen su gimnasio y también los de Europa del Este haciendo campamentos ahí en esa zona de California, Fube. Así es, un gran campamento, ya tienen muchos años produciendo muy buenos peleadores ahí en California. Así es. En cualquier momento, en cualquier momento, regresamos ya en unos segundos para lo que sigue. En combate global, ahí está Aitana Álvarez de la Madri Patria enfrentando a Maritza Sánchez. ¡Regresamos! Miami, Miami es el epicentro de las artes marciales mixtas. ¡Qué belleza! Combate global a todo lo que da. Sol, arena, mar, diversión y llega. Combate global, ¡qué locura! El Pube Alvarado, especialista número uno. Lindsay Cacinelli, la diosa de las artes marciales mixtas. Yo, Leonardo Riaño, y no lo puedo creer. Está aquí el auténtico ídolo de la desalmada. No lo puedo creer. Estoy hasta nervioso. Yo lo vi en hasta el fin del mundo. Yo lo vi en el rostro de Ana Lilia. ¡Qué locura! Pedro Moreno, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Contento. Qué rico verte después de tanto tiempo. No, imagínate. Mi juez, mira quién baila. ¿Qué te puedo decir? Oye, ¿cómo se portaba contigo? Maravilloso. Siempre ha sido maravilloso. Y te quiero decir que todas esas flores que te echó Leo, es porque sabe que también haces artes marciales mixtas y te tiene miedo. Lo voy a tocar poquito para que se me pase algo de lo que le echó Leo. Bienvenido. Te encanta este deporte también, ¿verdad? Me encanta el deporte, me encantan las artes marciales, las artes marciales mixtas. Qué bueno que estamos haciendo esto en Miami, qué bueno que estamos haciendo esto acá en casa para el mundo. Y ahí vemos parte de tu entrenamiento. Hace años entrenaba con Daniel Espinosa, mi gran amigo, que es el head coach de Taekwondo de los Estados Unidos de Paralímpicos. Lo acaban de firmar por ocho años. Lo felicito, le mando un abrazo. Su hijo es del equipo nacional. Aquí me acompaña también Yoseni Sedeño, que es uno de los peleadores de artes marciales mixtas de acá local. Qué orgullo. Que tiene su pelea el 20 de mayo. Y bueno, yo soy un fanático de las artes marciales. Me encanta, practico. Ahora estoy practicando jiu-jitsu. Bien. El que lo ha hecho sabe que eso es como adictivo. Así es. Y bueno, Carlson Gracie aquí en Miami me ha abierto las puertas y ahora estoy con ustedes comentando. ¿Y estás preparando algo de jiu-jitsu? Por lo general, cuando estoy en mis temporadas off, fuera de la televisión, trato de competir. Ahora acabo de participar en Pan Am, acá en Orlando. No tuve el resultado que quise, pero bueno, me sentí muy bien. Gané la primera pelea, perdí la segunda. Una vez que pierdes ya no puedes avanzar. Pero nos estamos preparando, voy a competir en Denver, el abierto de Denver ahora en mayo. Y el mundial, si Dios quiere, ahora en septiembre. Ya estamos inscritos, así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué le vas a preguntar rápidamente, Pube? Ya entendiste, ¿no? Simplemente que él es el ejemplo perfecto, yo creo, de lo que representa un arte marcialista moderno. Muchos de nosotros, no me dejarás mentir, lo hacemos esto realmente por amor al arte. Llegamos a este deporte de alguna manera y nos enamoramos y aquí nos quedamos. Siendo un actor, siendo una figura dentro de la televisión, sigue compitiendo, le sigue llamando la atención el amor por las artes marciales. Y que no nos pagan nada por eso. No, no lo hace de verdad por amor al arte y porque es la manera de tú saber qué tanto necesitas crecer más en el deporte cuando te mides y te pruebas en un evento competitivo. Pedro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Va a ser comentarista en la pelea, por favor? Es más, y hasta si no ha cenado, puedes hasta entrar en una pelea ahorita. Lo que tú digas, Pedro, lo que tú digas, después de verlo en La Desalmada, puede hacer lo que quiera. Así es que nosotros regresamos, esto es Combate Global y ya vienen las mujeres, Linsir. Y yo estoy segura que no es ningún desalmado, no es ningún desalmado a la hora de comentar esta pelea que se viene. Qué agarrón el que nos espera, ya volvemos. Yo me declaro culpable. Así es que regresamos en Combate Global. Selfie. A unos minutos de que de inicio la batalla, porque la cosecha de mujeres nunca se acaba, como diría la canción Maritza Sánchez contra Aitana Álvarez. ¿Qué te parece, Linsy Casinelli y Pube? Mi queridísimo Pedro, si conocemos a Maritza Sánchez de una vez. ¿Te parece bien, Linsy? De volada, inmediatamente. ¡Vámonos! Bueno, I started practicing MMA when I was 15. I actually started boxing first, and then eventually got into the whole aspect of mixed martial art. I like to fight because it gives me purpose and it gives me motivation. Every time I wake up in the morning, I breathe, think, and even dream about just fighting. So I'm here for it all. There are a lot of things I would like to achieve with En Combate, but a title shot would be pretty awesome if I can get that this year. My best fight I've had is La Loba. I came out there, I was focused, was able to get a finish, and it was probably my best performance here. What I know about Aitana is I know that she's tough, she likes to come forward, she's very explosive. I'm ready. My grandfather told me the stories of when he was boxing. Then I saw my father, who practiced martial arts. I tried to try martial arts more hard, and when I got the most age, I went to MMA. To my father he costed quite asimilarlo in the beginning, and then finally he supported me a lot. I like to play with all the distance, so I would say my style of fight is a complete style. I would say my best way to play. Mi sumisión o movimiento favorito. Que haga daño, sobre todo. Toda persona, todo peleador tiene huecos. Aunque estamos hablando de un campeón de campeones, toda persona tiene su punto débil, y hay que explotarlo. No creo que mi rival se espere en una peleadora tan contundente como la que va a tener delante, porque sí he visto sus peleas, pero no ha peleado con ninguna gitana siempre frontales siempre guerreras como todas las mujeres que nos están siguiendo este es el frente a frente la norteamericana con raíces mexicanas 24 años la española 22 el alcance mayor para maritza sánchez el peso 125 más un poquito más la estatura más para maritza te escuchamos lupe contreras continuamos con el duelo co estelar de la noche tres vueltas división peso mosca y ahora damas y caballeros llegó el momento de un combate global presentando la esquina azul vestida de negro introducing the blue corner wearing black su peso oficial 125 libras y media her official weight 125 and one half pounds con un récord profesional de dos victorias y una derrota she enters la jaula with a pro record of two victories against one loan defeat representando a el dorado california maritza sánchez su oponente en la esquina roja vestida de azul con negro her opponent in the red corner wearing blue blue with black her official weight 126 pounds su peso oficial 126 libras entra a la jaula por cuarta ocasión a nivel profesional con una victoria y dos derrotas she enters la jaula for the fourth time as a pro with one victory against two losses the san sebastian españa aitana alvarez alvarez el referí marcos pérez 2 deu 3 2 1 2 2 1 número 7 2 2 y 2 1 España, todo lo que da, saludos a España, también saludos a Estados Unidos de Norteamérica, a los 89 países que nos siguen en combate global. ¡Ven de una tremenda manera! La derecha impresionante amartillada en el terreno corto por parte de esta que es la sensacional Aitana Álvarez, una victoria, una derrota en su récord. ¡Qué gusto, qué gusto que estés con nosotros, Pedro Moreno! ¿Qué esperas de esta batalla? Pues una batalla muy cerrada, como bien lo habías dicho. Vemos que España trae muy buen equipo porque anteriormente la compañera hizo un muy buen trabajo, pero la mexicana se ha preparado en Sacramento con el equipo de Alphamel con Jurada Faber, que ahí sabemos que T.J. D. La Chao y todos estos peleadores mueven muy bien el octágono y manejan muy bien la distancia. Vamos a ver qué sucede. Así es, y ahí la distancia es importantísima, Pube. Así es, sorprendía de manera impresionante la española con ese volado de derecha poniendo en malas condiciones a Maritza Sánchez, que pensábamos en papel, tenía la ventaja en el área del boxeo, pero muy buen ajuste por su parte llevando la pelea a ras de lona. Vamos a ver qué tanto daño puede hacer aquí en media guardia. Llega el primer derribo de esta batalla, Cacinelli. Me ha encantado la capacidad de reacción que tiene la mexicana porque sí, como dice Pube, fue sorprendida. No la veía venir esa manera de comenzar el combate, ese golpe que recibe, pero haciendo los ajustes necesarios. Efectivamente, así es como debe de ser. Y vea nada más cómo con el rodillazo en dos ocasiones, ahí en tres ya, buscando la parte media del cuerpo. Buena la zurda, metiendo bien ahí las manos esta que es Maritza Sánchez. Y ahora, ¿qué va a hacer? Intenta derribar. Por lo pronto, su oponente prácticamente la está cargando, está recibiendo toda la presión ahí, pegadita a la jaula, mi Pube. Así es, haciendo muy buen trabajo, manteniendo la presión en todo momento. Maritza Sánchez cambiando entre doble y single, tratando de llevarla a pelear a ras de lona y en los momentos que tiene espacio también hace muy buen daño con esos codos y esos golpes a corta distancia, Leo. Así es, creando ahí espacios, extendiendo los brazos e intentando dar en el objetivo. La chica de Rojo, Lindsay Cacinelli, te noto nerviosa. Un combate que hasta el momento ha cumplido con la expectativa, muy, muy cerrado. No sé cómo lo ves tú, Pedro. Pues ahora se está desarrollando el combate, como bien lo vemos, pegado a la cerca, donde la mexicana está tratando de cierta manera de despegarse de la española mientras ella la trata de llevar al suelo, como aquí vemos, y la pelea se va a desarrollar ahora a ras de lona. Se pone de pie la mexicana y vamos a ver cómo se sigue desarrollando el combate, que hasta ahora está muy cerrado. Sí, buena manera para defender ahí el derribo. Ya prácticamente tenía las dos rodillas en el enlonado de combate global. Buena ahí la izquierda y ahora quien intenta la proyección es la México norteamericana. Tratando de sorprender con esa patada, media vuelta. Buen trabajo por parte de Maritza Sánchez en el rompimiento, buscando ser agresiva. Sin embargo, creo que tiene que cambiar el ritmo de la pelea y desistir de ese clinch, separarse, buscar el centro de la jaula y buscar lo que mejor sabe hacer, el intercambio de golpes. Sé que fue un susto grande ese volado a primeras instancias, pero creo que ya agarró su ritmo de pelea y creo que podría llevarse la mejor parte ahora separándose e intentando intercambiar un poquito más. Efectivamente. Y ahora intentando ahí con el body lock, castigando la parte media del cuerpo. Y ahora sí, España llevando a la lona a la mujer con raíces mexicanas, que ya tiene un brazo prácticamente ahí atado y aparece el teje y maneje de la situación, Cacinelli. Sí, estoy de acuerdo con Bube, necesita ponerse de pie la mexicana y volver a confiar en su striking. Y se lo está pidiendo también en este momento el referee, necesita ver un poco más de acción, ¿no? Más que un forcejeo. Así es, pero Aitana está haciendo buen trabajo, tiene buena posición, está trabajando pacientemente la posición. Ha sido buena la defensa hasta el momento de Maritza, pero tiene que tener mucho cuidado ahí Aitana. Está tomando el agarre de Kimura momentáneamente Maritza. No me hables de eso. No sé si puede ser para atacar la llave o simplemente para revertir la posición. Vamos a ver. No, pues lo que caiga primero. Pero no me hables de las Kimuras, no me hables de las Kimuras, mi querido hermano. Cuando observamos hay cámaras en todos lados aquí en Combate Global. Estamos en todos lados, mi querido Pedro. Sí, bien como decía, sí tiene encajada la Kimura, pero la española está haciendo un muy buen trabajo defendiendo el brazo. Sí. La mexicana siento que es, sí, ya en los pocos segundos que quedan hay que ponerse de pie y llevar la pelea a la distancia como bien. Cerradísima la batalla en Combate Global. Buena, buena la batalla, Lindsay. En el momento de enfriar un poco los ánimos, me interesa mucho lo que les va a decir a cada una Las Esquinas. ¿Por qué? Porque para la mexicana tiene que haber quizás un discurso de confianza, de decir, tranquila, regresa a ponerte de pie y busca tu pelea. No caigas en las... Provocaciones. Exactamente. O en terminar por darle a la española su pelea. Así es. Muy cerrado, Pube. Empezó muy bien el round, estábamos viendo la repetición, Leo. Conectaba esa patada de giro de manera contundente. Luego siento que se quedó parado mucho rato y conecta ese volado de derecha que pone en malas condiciones a Maritza. Pero sí, lo decía bien Lindsay, tiene que volver a ese estilo de pelea. ¿Estás listo? Ni tiempo dio para ir a calentar la pizza. Segundo episodio en combate global sumamente cerrado. No, me gustaría ser juez en estos momentos. No hay una clara ganadora, Lindsay. Y a mí lo que me encanta es la agresividad con la que ha salido la México-americana. Repartir y surtir de diestra y siniestra, Pedro. Pues así como lo decía Pube, pues esa es la pelea que tiene que hacer. Ya ella agarró su ritmo y siento que tiene que generar distancia y hacer su pelea. Que está muy bien la pelea de pie por parte de la mexicana. Sí, ahí intentando castigar con los golpes curvos, por lo menos ahí en el terreno corto. Y aplicando también los recursos, que son esos rodillazos que como duelen hacia la parte media del cuerpo. Pube, Alvarado. Así es. Trabajando muy bien, como lo comentamos desde el primer round. Siempre que tiene un pequeño espacio, ahí presionando contra la jaula, conecta muy bien. Ya sea codos, rodillas o golpes Maritza Sánchez. Sin embargo, hay que mencionarlo otra vez, yo pienso que lo que más le conviene es separarse. Dejar de lado el clinch, volver al centro de la jaula e intentar su striking explosivo. Que ya lo demostró ahorita en los primeros segundos de este segundo round. Porque también Aitana Álvarez está defendiendo bien esa posición. Y este es el open scoring. Vean nada más. El juez uno dice 10-9 a favor de Maritza. El segundo, 10-9, pero de Aitana Álvarez. Y el tercero, casi, Nelly Maritza. Esto es una innovación de combate global, el open scoring. Y se lo presentamos a Pedro. Esta nueva temporada hemos arrancado con esta nueva iniciativa. Sabemos perfectamente qué están pensando los jueces. Eso no es lo que creemos que están pensando. Eso es lo que realmente ellos han dado, como las tarjetas. O sabemos que Maritza ganó ese primero por decisión de medida. Es el trabajo más difícil después de los peleadores, el de referir, después el de los jueces. Es una pelea extremadamente cerrada y ahora tienen ganando por Split Decision a Maritza. Pero vamos a ver ahora la española. Ven, se ponen de pie y sigue la pelea. Efectivamente, y sigue la pelea. Buen intercambio de golpes los que nos están regalando. Maritza Sánchez una vez más. Está prácticamente encima. Ya va. Está buscando la montada. Mientras tanto en la guardia aparece la española Aitana Álvarez. ¿Qué pasó, Cacinelli? Y es que lo más importante es que recuperó la confianza en ella, en su striking, en sus golpes. Y es otro combate. Otro más, otro más. De locura lo que estamos observando. 2.30 para que se nos vaya este segundo episodio. ¿Qué hacer ahí, Pube? Lo dice bien, Lindsey. Recuperó la confianza. Ha atacado muy bien en la parte del striking. Sin embargo, creo que se precipita en ciertas áreas, tratando de ella misma crear el clinch para intentar terminar la pelea de manera un poco precipitada, creo yo. Porque siempre sucede esto. Ella inicia el clinch, ataca muy bien, pero eventualmente la española le da la vuelta a la posición. Y al final de cuentas, no necesariamente la mejor parte, pero le estás dando armas al rival. Ahí es donde mejor le conviene. Y ojo con este intercambio por parte de Maritza. Que ahí es donde sí le conviene castigar con el striking, castigar con patadas, castigar con golpes. Pero la española defendiéndose bien ahí en el terreno cortito, a pesar de que recibe los rodillazos, responde con la misma 2 y dinamita. Insistir en el intercambio arriba es vital para las aspiraciones de Sánchez. La esquina de la española preocupada le está dando indicaciones. Sabe que tiene que empezar a hacer las cosas de manera diferente porque el combate hasta el momento se está decantando por la agresividad. Y los momentos, los buenos que ha tenido Maritza. Así es, mayor combatividad, mayor agresividad o no sé lo que opine nuestro juez Pedro Moreno. No, no, ni tan juez, pero lo que sí veo es que Aitana todavía está viva y queda mucha arena en el reloj. Hay que ver cómo se sigue desarrollando el combate. Si la mexicana mantiene el ritmo, yo creo que puede generar una ventaja y ganar la competencia. Tiene que, tenemos que estar pendiente a ver cómo reacciona Aitana ahora en el siguiente asalto porque ya solo quedan 40 segundos. Lo que sí hace muy bien Maritza es mantener bien la posición, Leo. Mantiene bien la posición de cabeza en todo momento. Ahí estamos viendo la rev cam con esa toma hermosa que nos da de ese clinch para ver esos detalles. Detallando, detallando. Que allá en casa a lo mejor no se logran apreciar. Quería ser referee, aquí te lo cumplimos tu sueño, Pedro. Aquí vives la experiencia si quieres ser referee también. Lo decía, hace muy buen trabajo Maritza. En ese clinch, en todo momento, si se fijan, está haciendo daño. Está haciendo trabajar a la española que ya logro ver un poco más mermada por esos rodillazos al cuerpo, esos codazos al rostro que no ha dejado de atacar, de ser agresiva. Así es que ya está todo por terminar el segundo episodio. Vaya batalla que nos están dando. Esto está parejo. Volvemos en unos segunditos más. Qué buen combate nos han regalado estas dos guerreras esta noche en la jaula. Qué buen combate te ha tocado, Pedro. ¿Cómo te ha gustado combate global hasta el momento? Estoy de suerte, la verdad. Con ustedes muy bien la estoy pasando y los combates han estado de primera. Mucha técnica, muy buena técnica, agresividad. Están entretenidos. Hay veces que, sobre todo las mujeres, quiero decirte que es común que las peleas entre las mujeres se avientan más. Se han dicho acá que cuando hay peleas de mujeres hay juegos artificiales y chispitas de colores dentro de la jaula de combate global. ¿Ya estás listo para debutar, Pedro, en combate global o no? Ya casi, ya casi voy a calentar. ¿Lo vas a entrenar, Pube? Lo voy a entrenar para una pelea contra Jake Paul próximamente aquí en la jaula. Eso, vamos al contrato. Por lo menos sabes que vas a cobrar bien. Que me toque un porcentaje de esquina. Tercer y último episodio en esto que es combate global. Está el Pube, está Lindsey Cassinelli, está Pedro Moreno. ¿Y ahora qué sucede? Ya quiero ver el open scoring. En cualquier momento vamos a ver cómo los jueces han calificado los dos primeros rounds, Lindsey. Está el desalmado Pedro Moreno, encantado con esta velada de combate global porque realmente ha estado a la altura de la expectativa. Este encuentro, este encontronazo entre estas dos mujeres, qué clase de pelea nos han regalado. Hay que felicitar de verdad al entrenamiento de las esquinas porque las mujeres se han venido muy bien preparadas. Es muy difícil, lo podrá decir Pube mejor que yo, lo difícil que es mantener este ritmo cinco minutos. Y ellas han estado por aproximadamente 15 minutos sin parar. Sí, qué clase de ritmo Pube. Así es, sobre todo Maritza, que ha mantenido la agresividad en todo momento, ya sea en el área del striking o a la hora de estar en el clinch, lo decíamos. Utiliza cualquier espacio que le dé la española para hacer daño. Ahí vemos en cámara al juez Ricardo Celis, bien atento a la pelea. Ahora, efectivamente, siempre tirando rostro, tenemos el open scoring. Maritza Sánchez, el juez uno, la está dando como ganadora en dos rounds. El juez dos la tiene como empate, así que peligro, cuidado. Esto no está resuelto, lo interesante del open scoring, Pedro. Y el juez tres también dando a Maritza como ganadora. Pero Aitana tiene posibilidades. Sí, claro, claro que hay posibilidades, Pedro. ¿Qué le estás viendo tú? Pues eso mismo, o sea, por eso a veces es tan importante no dejar la pelea a los jueces y ser determinado. Yo siento que el trabajo de la mexicana está sacando ventaja, pero como bien hay un juez que está viendo la pelea de la pareja. Y eso es un riesgo. Mira, ahora está en la montada. Ya la montó, eh. Y corre riesgo ahora de recibir castigo. Vemos cómo reacciona el jiu-jitsu de la española, que ya empieza a descargar sus golazos, ya ven. Ya aparece el round and pound, eh. Que esto, esto, esto puede ser, pero vean cómo le da la vuelta, Pedro. Pero la puede tener en un triángulo, lo tiene en un triángulo invertido. Debería ajustarse si el pie derecho apoyaran la cadera y ajustarse hacia el otro lado, si es que quiere cerrar bien ese triángulo. Porque de lo contrario no va a hacer el daño que quieras. Así es, y un par de malas decisiones de parte de ambas peleadoras. Primero por parte de Maritza, tratando de hacer un derribo al estilo judo, que es prácticamente un sacrificio. Y así lo fue. Terminó ella por debajo, momentáneamente siendo montada por la española. Pero que también intenta este triángulo, que bien lo decía Pedro. De momento es un triángulo en reversa, que no es tan efectivo. Pienso yo que tiene que cambiar. Ahí estamos viendo a detalle con la refcam. Vamos a ver, le quedan dos minutos y medio. ¿Es suficiente tiempo para ajustar bien ese triángulo y tratar de terminar esta pelea? ¿O para Maritza, para escapar y ponerle punto final a esta pelea que ha hecho tan buena desde el principio? ¡Alto, alto! ¡Alto, alto, alto! Sí, está parando en este momento el referee. No, eso yo no estoy completamente... Yo tampoco, para mí se precipitó. Se precipitó demasiado. Sí, demasiado. La mexicana ya había puesto los hombros dentro de... O sea, ya... Sí, no estoy de acuerdo con esa decisión del referee tampoco. Pero bueno, vámonos con las estadísticas hasta el momento. ¿Qué tenemos? El referee quiere que se acabe arriba. Lindsay, ¿qué tenemos en las estadísticas? Bueno, Sánchez aventajando con 61 golpes a Álvarez, que solamente ha conectado 45. También mayor volumen de patadas por parte de Sánchez. Derribos a favor de Álvarez. Y las dos con una efectividad impresionante. Las dos pasando el 90%, dando en el objetivo. Así es como debe de ser. Por algo, esto es lo más alto en las artes marciales mixtas. La española está recibiendo castigo. ¿Cómo está absorbiendo? Maritza Sánchez encendió la máquina de golpes. Era una auténtica tormenta. Pero acaba de hacer justo lo que Pube viene remarcándole. Prende la máquina y se va al clinch. En vez de seguir ahí donde está haciendo daño. Así es. Yo pienso que lo mejor que podría hacer, lo hemos mencionado a lo largo de la pelea, es conectar esas combinaciones que también lo hace Maritza y las conecta con bastante poder. Dar ese medio pasito hacia atrás y seguir atacando. Ese tipo de derribos no le conviene. No le ha salido en la pelea. Ha terminado incluso por debajo y ha estado en los peores momentos por ella misma, por decisiones mal tomadas. No hay ninguna necesidad de ir ahí, sino al que castigar con el striking. Y ahora, ¿qué pasa? 40 segundos es lo que divide del triunfo, de la derrota, cualquiera de estas dos. ¿O llegará el empate? Díganos ustedes a través de las redes sociales cómo le da la vuelta, cómo la proyecta, cómo ejerce presión la México-Norteamericana sobre la española Aitana Álvarez. Una victoria, una derrota en el récord profesional. Bueno, el rodillazo. Bueno, otro. La misma dosis. 10 para llevar. 10 segundos es lo que dicta el Dios Cronos. Y ahora si encienden los golpes, mete la derecha en ópera y responde de esa manera. Así es como queremos que termine. ¡Vaya batalla! Aplausos para estas dos Maritza Sánchez y Aitana Álvarez, te escucho, chica de rojo Casinelli. Espectacular combate, lleno de emociones, lleno de explosividad. Y vamos a reconocer la decisión de los jueces al volver. Regresamos en cualquier momento. De regreso a combate global, las mejores acciones. Lo que acabamos de observar, esta es la refcam Casinelli. Derecha, izquierda. ¿Qué clase de combinaciones tiraba por momentos Maritza? Quizás si se quedaba arriba esta pelea, se acababa por la vía del locao. Pero ella misma buscaba el clinch irónicamente. Vamos a ver ahora, como dijo Pedro, lo ha dejado en las manos de los jueces. Así es, correcto. Y uno de los jueces había visto la pelea en empate. El primer asalto estuvo cerrado, inclinada la balanza hacia Aitana. Y vamos a ver, confiamos en que la mexicana haya hecho lo suficiente, como dijo Pube, en el segundo y el tercero, que en mi opinión fue así, para llevarse la victoria. Pero, como bien sabemos, la última palabra la tienen los jueces. Tiempo de estadísticas. Pube Alvarado, rápidamente. Estamos viendo 91 golpes para Maritza, 62 para Aitana Álvarez, 70 a 34 patadas. El porcentaje muy parecido y derribos también, 4 y 5 a favor de la española. Una efectividad impresionante para estas dos y también para Lupe Contreras. Te escuchamos. El juez Toledo anotó 29 a 28. Judge Toledo scores the bow of 29-28. Y los jueces Celis y Lázaro entregan tarjetas idénticas de 30 a 27. And judges Celis and Lázaro turning identical scores of 30 to 27. The three in favor of the winner by way of unanimous decision. Los tres a favor de la vencedora por decisión unánime. ¡Maritza Sánchez! ¡Qué momento, qué momento, Maritza Sánchez! Bien merecido en una batalla súper, pero súper cerrada. ¡Qué cosas tiene la vida! Habrá revanchas para la española. Pero hasta el momento, la gloria es para Maritza Sánchez. Estamos ya a nada, a unos cuantos minutos, a unos cuantos segundos de la batalla súper estelar. ¿En dónde estamos, Cacinelli? ¡Guar contra Pérez! ¡Gracias, Pedro, por haber estado con nosotros! Gracias a ustedes y que sigan disfrutando las peleas. Ahí los estaremos viendo. ¡Salud! ¡Este es Miami! ¡Las coordenadas ustedes la conocen! ¡Francilla en unos segundos más! ¡La pelea súper estelar en combate global! ¡En una noche mágica, en una noche de estrellas línsecas, Cacinelli! ¡Qué buena velada la que hemos tenido hoy! Y la cerramos con brocha de oro porque está con nosotros un hombre que usted conoce perfectamente de lo mejor que ha entrado en la jaula de combate global, de esos que te hacen emocionarte y enamorarte del deporte. ¡Puas Pérez! ¿Qué tal, amigos? Un gustazo estar aquí con ustedes, espectando aquí este gran evento que tenemos. Tenemos una gran pelea en la cartelera estelar y pues aquí pasar un buen rato, ¿no? Y ya listos para regresar a la jaula la semana que viene. Claro que sí, aquí estamos listos con todo mi equipo ya preparados. Ahora sí que cerrando campamento de entrenamiento y listos para darles un buen show el siguiente viernes. ¡Ya está, ya está! Vamos a conocer a este hombre que marcha invicto. Él es Landry Ward. Cheque nada más. Es impresionante. La cosa que me gusta más de Texas es que es donde la casa es. Es donde la casa es, que es donde la casa es. Es donde la casa es. Yo me gusta decir que yo fight por Texas y, de supuesto, represento la gran país. Me gusta testar a mí, y yo absolutely amo competencia, y yo creo que la vida es la pureza forma de competencia. Tengo de los decisiones. Yo tengo que decirles, estoy diciendo que voy a terminar con gente. Tengo que ir a hacer eso. Ya, estoy just taking it fight by fight y estoy listo de los W's contra quien sea. Yo describo mi estilo de la vida de la vida como maravilla, ser divertido, muy divertido para los fans. Es probablemente me esperando venir a ir a estar a la vez y estarle a la vez en el exterior, pero me voy a ir a ir a sentirme con los punches, y me voy a ir a ir a la vez para que esté en la vida. En Monterrey somos muy alegres, todos nos apoyamos unos con otros, y pues es lo que me gusta de la ciudad. Un honor, ¿no?, llevar los conores de mi bandera frente a una organización como lo es Combate Global. Me gustaría pelear una Copa Combate, es mi sueño, ganar la Copa Combate y ganar 100.000 dólares. De mi oponente sé que es alguien invicto, no ha peleado con alguien duro, así que yo voy a hacer su prueba de fuego y pues creo que se va a quemar. Así es que tiempo del frente a frente. Clásico, Estados Unidos contra México, Cacinelli. El alcance le favorece un inch nada más a Jair Pérez sobre Landry Ward, pero ya sabemos lo que trae Ward, que es dinamita. Aunque Jair no se queda afuera, ni se queda atrás con esa maravilla. Vámonos contigo, la voz de la jaula. Continuamos con mucha más acción, este es el duelo estelar de esta noche, tres vueltas. División Peso Pluma, we continue with much more action. This is the main event, three rounds. In the featherweight division, los jueces son, the judges are, Richard Green, Ricardo Celis y Lorenzo Toledo. Y ahora, damas y caballeros, llegó el momento de un combate global. Presentando en la esquina azul, vestido del tricolor americano, rojo, azul y blanco. Introducing the blue corner, wearing American red, white and blue. Su peso oficial, 145 libras y media, his official weight, 145 and one half pounds. Esta noche, entra a la jaula, invicto en cinco combates profesionales tonight. Y entras la jaula undefeated in five professional bounds. The gringo is coming, fighting out of Fort Worth, Texas. The Lone Star Kid, Landry Ward. Su oponente en la esquina roja, vestido de negro, con el tricolor mexicano, verde, blanco y rojo. Introducing the red corner, wearing black with the colors of Mexico, green, white and red. Su peso oficial, 147 libras y tres cuartos is the official weight, 147 and three quarter pounds. Entra por novena ocasión a la jaula, con seis victorias y dos derrotas, he enters la jaula. For the ninth time as a pro, with six victories against two losses. Representando a Guadalupe Nuevo León, México. Yair Elupe Pérez. El referente, Alan Aveles. They gave me the instructions in the locker room, obey my commands at all times, protect yourself at all times. If you want to touch them up, go ahead, come out, fight. Judge, judge, judge. Fight, are you ready? Fight, are you ready? Fight! Momento. Y ya está cerrada con tres candados, sí, pero nosotros encontramos la clave para abrir la jaula. Es de combate global y es el clásico México contra Estados Unidos. El que representa Nuevo León, el norte de la República Mexicana. Es Yair Pérez, el de la derecha de su pantalla. Mientras tanto, Landy Ward es peligrosísimo. Qué gusto saludar a Cristian, el Púas. Un peleadorazo, hermano. ¿Qué esperas de esta batalla? ¿Qué tal, amigos? Pues hasta ahorita estamos viendo guerra. Los dos no hubo ni un round de expensionarse, ni estudio, ni nada. Fueron directo a lo que juraron, ¿no? A lo que dijeron. Vamos a ir sobre los golpes y aquí lo estamos notando. Bueno, eso es lo que esperábamos, ¿no? Desde un inicio casi Nelly, que se dieran ya. Ahí con el intercambio arriba y también con el low kick, las dos han implementado el arsenal. Intentando ahí ejercer distancia, es muy largo de extremidades inferiores este Landry Ward, querido Pube. Así es, y maneja muy bien ese boxeo cerradito, golpes rectos y trabajó de muy buena manera. Al principio salió un guardia zurda, tal vez tratando de sorprender a su rival y tiró de muy buena manera esa patada a la cabeza que por momentos parecía que conectaba. Buena izquierda por parte de Yair Pérez, pero vean lo largo que es. Cómo extiende esa izquierda recta, que es peligrosísima el hombre que viene directamente desde Texas. Y también, Yair, cómo se mueve. Es un tipo que mueve bien la cintura, que tiene muy buen cabeceo, buen manejo de boxeo. Pero vean, entra como dos auténticas ráfagas a máxima velocidad la izquierda y la derecha de este que es Landry Ward. Un tipo que lo decíamos, jugaba fútbol americano, es un deportista nato. Ahora está recibiendo y absorbiendo la izquierda. La derecha simplemente fue para ejercer distancia por parte del mexicano, que en cuanto se le acerca el estadounidense huele a peligro, Cacinelli. Ha sido hasta el momento dos minutos de muchísima acción, de intercambios interesantes. Pero para ti en este momento, Cristian, ¿quién está llevando los ritmos del encuentro? Pues estamos mirando muy buen encuentro, muy buenos intercambios, pero al parecer Landry Ward es el que está trabajando su estrategia, que es a trabajar a distancia sin dejar de estar poniendo presión, pero a su buena distancia, ya que vemos que tiene más longitud en sus brazos y es inteligente lo que está haciendo. Pero también lo que está haciendo Jair Pube es bien, intentar meterse a la guardia de su oponente en base a velocidad. Así es, poco a poco está encontrando su distancia, ya ha conectado un par de veces ese gancho de zurda, sin embargo concuerdo con Pube. El que está haciendo la mejor pelea hasta ahorita es Landry Ward y es lo mejor que tenía, lo mencionábamos antes del combate. Entra y sale muy bien, maneja sus golpes rectos de muy buena manera y con mucha velocidad y ese recto de derecha ha hecho bastante daño hasta ahorita en la pelea. Es el recto y el volado después lo que viene, la combinación, lo que está realmente marcando la pauta y ahora sí parece estar encontrando muy bien su ritmo. Es impresionante cómo no reúnen al combate estos dos. Ahora cambia de guardia este que es Landry Ward, estaba en zurda, después regresa a la diestra que es donde se siente más cómodo, pero lanza con una centella como un auténtico meteorito que está cayendo en la faz de este, que es el hombre que representa a Nuevo León, uno de los estados más bellos de la República Mexicana. Cuando hablamos de Lupe de Nuevo León, me acuerdo del cantante, del solista de Bronco, mi queridísimo Cristian, yo del cabrito, mi buen, yo del cabrito. Ahorita en esta época ya te acuerdas de pura comida. De pura comida, exactamente, mi Pube. Yo de los tigres de Nuevo León, pero muchachos, yo lo que estoy viendo es que hay buen intercambio entre estos dos. Ahora, los dos han sentido el poder del contentante. Sí, claro que sí, vemos cómo Landry Ward sigue trabajando la guardia, sigue trabajando su distancia. Eso sí, Pube, te lo voy a decir, yo pienso que los golpes de Jair son más potentes, aunque Landry se mira que está soltando más volumen de golpeo. Sí, más volumen de golpeo por parte del norteamericano, pero sí el mexicano cuando lanza golpes, como ahorita con ese ganchito de izquierda, es un tipo sumamente efectivo, donde pone la mira, da en el objetivo, Casinelli. Sí, le pesa la mano lo que está diciendo el Púas. Le falta simplemente asentarse en la pelea, lo siento un poquito incómodo, hasta ahorita brinca demasiado, se mueve a lo mejor un movimiento excesivo hasta cierto punto, ha hecho ciertos ajustes, ha encontrado la distancia por momentos y conectado golpes contundentes, como bien lo decía Púas, pero hasta ahorita, hasta este momento, sí me quedo un poquito más con la pelea de Landry Ward, que una vez más conecta ese recto-derecha de manera contundente. Pero también, Pube, cuando estás frente a un hombre que es tan peligroso, si no te estás moviendo, en cualquier momento te puede aterrizar, mi querido Púas. Al parecer, sí, lo que pasa es que estamos viendo que Landry está haciendo su defensa de lucha, yo creo que se va a ver preparado totalmente para eso en su campamento, porque le están saliendo muy bien las defensas de derribe. Yo creo que Jair Pérez busca luchar, es mejor adversario en la lucha olímpica, ya que trae su carrera amateur. Así es, regresamos ya en unos segunditos más a Combate Global. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué primer episodio de lucha, como diría mi Cristian! Ahora sí que ahí estaba tu round de inspeccionarse. ¿Cuál round de estudio? Toma tu round de estudio, mira. Este llegó con round de Master Degree, directo. No pasaron por el round de estudio. De Harvard, pero de Harvard, todo lo naucalpan. Solé, fíjate que a mí me parece que el mexicano tiene que hacer mayor uso de ese 1 y 2. En algunos momentos, cuando lo conectó, logró hacer retroceder a Word. Pero mira el choque de estilos, Lindsay, si puedes darte cuenta, Word se planta a la hora de golpear y Jair está brincando. Entonces, por eso, como dijo Pube, van sin potencia los golpes. ¡Qué batalla! Segundo, segundo round, segundo episodio desde la jaula de Combate Global. Esto está sumamente parejo. Tenemos el Open Scoring, pero hasta el momento quiero escucharte, Pube. ¿Cómo va tu tarjeta? Mi tarjeta va a 10-9 a favor de Landry World. Ligeramente, un round bastante cerrado, pero sí me inclinaría poquito por Landry World. Ha conectado los mejores golpes, ha hecho su pelea a como él quiere, siento yo, un poquito más. La diosa de los deportes de contacto. ¡Quiero tu tarjeta! Me encantaría ver la de los jueces, porque sí, aunque creo que Word se llevó ese primer asalto. Me parece que lo que ha venido a proponer el mexicano es muy interesante. Esta batalla no está definida. La tuya, Púas. Yo me voy a reservar porque espero más acción en este segundo round. ¡Híjole! Andas con todo, hermano. Yo se la doy a Landry World. Y vean hasta el momento, dos para Yair Pérez. Juez dos y juez tres. ¿Ves? Que te dije que estaba mucho más cerrado de lo que estabas vaticinando. ¿Cómo? No, Cointes, los pollos antes de nacer en las artes comerciales, muchas cosas pueden pasar y muchas cosas son consideradas. Y ese 1-2 entró muy bien, el del mexicano. No, claro. Y recordar a la gente que este es un deporte de apreciación. Pero, Pube y yo sí nos lanzamos con todo. Y ustedes se la guardaron nada más para leer a los jueces. Qué terrible, qué terrible tu caso, Cristian. Por algo, eres una sensación en la jaula. Y no, ¿cómo fue? El demonio, el demonio no de Tasmania, de Ensenada, le dicen a él. Ahí, el demonio de Ensenada. Me encantó eso. Ya no es el Púas. Y ahora vean nada más el intercambio. Es bueno. Yair dando en el objetivo, Yair siempre moviéndose. Eso me encanta, mostrando un gran poder de cardio, Pube. Así es. Y es que tiene muy buen cardio, ¿no? Lo mencionábamos que era una de sus armas al presentarse el día de hoy en la jaula. Y aquí es donde se pone interesante la pelea, Leo. Conforme se vaya haciendo añejo el combate, Yair puede irse sobreponiendo poco a poco. Y ya vimos ahorita que intentó un derribo de manera exitosa. Eso va a hacer pensar un poco más al Andrew Ward. Y ya no lo va a hacer estar tan plantado y tan confiado. Y fíjense que ahora no me parece tan mala estrategia estarse moviendo como lo ha venido haciendo. No se le ha hecho blanco fácil, lo ha venido confundiendo, ha metido manos interesantes. Y me recuerda a mi boxeador favorito, un poco como se le mueve el cabello. Usted recordará, ¿verdad? Mano de piedra dura. ¿Quién será? Ay, claro. Directamente desde Panamá para todo el planeta Tierra de los mejores. ¿Qué batalla hubiera sido si hubiera enfrentado a Julio César Chávez? Pero ese hubiera, no existe. Mientras tanto, el presente es este. Como Jair Pérez intentaba dominar ahí en el enlonado. Ahí el hombre de la estrella solitaria. Buena la derecha. ¡Qué manera de conectar en dos ocasiones! Esta es la maravilla. Vean, lo tiene en malas condiciones. Está aguantando, tiene una quijada de metal. Y un corazón impresionante del mexicano. El verde, blanco y rojo. Mi querido Púas, el rey de la lucha. Vemos cómo Landry efectuó sus dos. Defendió muy bien esos single leg. Ahora el tercer derriba igual, de la misma manera. Pero vemos cómo Landry está defendiendo correctamente y evita ser controlado en el piso por parte de Jair Pérez. Ya siendo una mejor pelea, Jair Pérez, la verdad, conectando ese par de derechazos que ponían en malas condiciones. Y ahí estamos viendo la bella refcam que nos da esos tomas que no nos dejaban ver antes. Íntima, íntima, por favor. Hermosa, yo diría, hermosa. Ya es una cosa íntima lo que podemos ver tal y como lo está viendo el referee. A mí me gustaría ver más ese 1-2 que está haciendo daño. Y lo cantó perfectamente Púas al comienzo. La pegada está de parte del mexicano. Definitivamente ha conectado con más poder y ha encontrado su ritmo de pelea mucho mejor. Precisamente también combinando el striking con la lucha, que es una arma que tiene. Y es la presión que puede poner, que ya lo decíamos en el principio del round. Su cardio le da para esto y para más. O sea, él puede mantener este ritmo de pelea sin problema los tres rounds. Y no es que se le vaya a bajar la gasolina. La verdad, haciendo muy bien las cosas. Pero ojo, porque la izquierda es peligrosísima. La izquierda es larga. Esa izquierda es más peligrosa que tía con Instagram. ¡Qué mamá con Facebook! Vea nada más cómo intenta castigar. Pero Jair se mete hacia la guardia. Se divide en unos cuantos metros menos de un minuto. ¡Púas! Vemos cómo Jair trabaja su boxeo hacia atrás. Pero cada vez lo miramos un poquito más descompuesto. No se mira al igual. Y vemos cómo Landry mantiene ese estilo. Se le está acabando la energía. No sé, por lo menos en estos últimos segundos. ¿No viste tú, Lindsey? Cómo Jair ha bajado el rendimiento. Pero le sigue conectando. Le sigue conectando. Ahí entró. El 1-2 le funciona. Cuidado con el mexicano. Porque aunque no parezca, puede sacar golpes de donde sea. Lo acabas de decir. Para muestra un botón. Eres el alumno más aventajado de Nostradamus. Lo acababas de decir. Y de repente llegó el golpeo. Por parte de este hombre va a terminar el episodio. Bien. Muy buena defensa de Landry a ese single leg. Qué round tan complicado de evaluar, de ver, de juzgar. Cada uno tuvo sus momentos. Una verdadera guerra. Hay aplausos. El combate global. La jaula se ha paralizado con la adrenalina que nos han entregado estos dos guerreros. Excelente pelea hasta el momento. Ya estábamos viendo el rostro de Jair. Ya mostrando las huellas de la batalla. No en vano. Ha conectado muy buenos golpes Landry Ward. Ahí estamos viendo la repetición de este segundo round. Sí fue un mucho mejor round para Jair Pérez. Pero sigo viendo una pelea muy cerrada. Pero los jueces no están viendo lo que tú estás viendo. Porque la primera se la dice también. El primero. Yo no dije nada. Yo no dije que se lo había dado Landry Ward. Por lo menos se comprometió Cacinelli. Y me voy a comprometer esta vez y se lo voy a dar a Landry Ward otra vez. Sí, yo se lo doy a Jair. Ahorita lo decimos. Yo quiero saber qué dicen los jueces, de verdad. ¡Pero qué batallón! Aquí es el desenlace. Quedan cinco minutos. Impresionante. Este que es Landry Ward está jugando el invicto. Lleva cinco victorias, ni una sola derrota, ni un solo empate. Y Jair Pérez con el corazón mexicano, con el rostro ensangrentado, pero con el escudo en el pecho. Así es que aquí inicia el tercero. Suenan las alertas porque aquí bienvenidos al único lugar donde los puños mandan. ¿Cómo viste el episodio, Púaz? Es el momento donde te dice tu esquina y regresa. Es el último round. Vamos a dar todo y no te quedes con nada, cabrón. ¿Quién ganó para ti? ¿Quién ganó para ti el segundo? La verdad, Landry. Muy bien, ¿para ti? Yo me quedo con Landry también. Es una pelea bastante cerrada y estoy muy interesado para ver el open scoring, que ya no tarda en llegar ahí a la pantalla. Te quiero escuchar, Cacinelli. Comprometete. ¿Quién ganó el segundo, Estrella? México lindo y querido. También yo, también yo, yo se lo doy a ir. Esto está sumamente parejo. En cualquier momento vamos a conocer lo que dictaron los jueces. Castiga arriba, castiga abajo en dos ocasiones. Buena patada. La frontal es impresionante por parte de la Estrella Solitaria. Y ahí, girando en la patada. Pero el mexicano también. Buen intercambio de golpes, señoras y señores. ¡Qué maravilla! ¡Vamos, vamos contigo! ¡Muéstreme los jueces, por favor! Y sí, se lo dieron a Yair. El juez 1, 19, 19, empate. El juez 2, 18, 20. Y el juez 3 al igual. Esto puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Qué suspenso, qué nervios, qué angustia, qué desesperación que tengo. Estoy como el ojo derecho de Yair en este momento sangrando. No, no, tranquila, tranquila. Estoy de acuerdo contigo, Lindsay. Esto no se acaba hasta que se acaba. Este es el tercer round. Miramos que todavía hay un gran intercambio. Y al parecer los dos traen energía en esas manos. ¡Qué buena la derecha de este que es Yair, mi Pube! Pero cuando lanza a esa misma, le responde. En buena ocasión, esto está parejo, Pube. Está parejo y va a mi gusto. No está como los jueces la están viendo. Ahí estamos viendo las estadísticas. 85 golpes para Ward, 108 para Pérez. 18 patadas a 53. El porcentaje es mucho mayor para Pérez y los derribos también. Efectivamente, mayor efectividad para Pérez, Lindsay Cacinelli. Corazón valiente de los dos. Qué clase de demostración, de exhibición, de coraje, de preparación nos han regalado. En ningún momento puede bajar la guardia este que es Yair Pérez porque se está dando con todo. Es peligrosísima la derecha y la izquierda de Jab que convierte en un auténtico recto. Lo va a mandar al derribo, no. Tiene que ir sumando de a poco este que es el mexicano Yair Pérez. Para algunos está ganando, para algunos está perdiendo, pero aquí en combate global todavía le falta la mitad de este último episodio. Pube, estoy nervioso, figura. Igual, amigo, igual, la verdad. Pero según los jueces, lo que vimos ahí en el Open Scoring, Laundry Ward tiene que ir por el knockout. Hasta ahorita va perdiendo la pelea a criterio de los jueces y si no hace algo impresionante. Pero el knockout es faquible, el knockout es faquible de cualquiera de los dos lados. Yair Pérez conecta unas dos buenas manos en este momento y ahora sí que el mexicano es donde se vuelve más peligroso porque vemos que Yair ya empieza. Está peligrando el invicto por parte de este que es Laundry Ward. Cuidado con esa guillotina. Y ahora, balona, esa guillotina puede entrar en cualquier momento. No, nada tomó, es más chaparrito y por eso lo agarró así. Habrá que ver si aprieta o no, Cacinelli. Y hay que ver si trae todavía la fuerza necesaria para terminar de finiquitarla. Qué clase de combate el que estamos teniendo. Es una batalla y se ha salido. El mexicano está arriba, castigando. El mexicano se zafa. Mientras tanto, el norteamericano ahí en la guardia. Ojo, hay movimientos ahí en la lona. Señoras y señores, qué batalla. Nos están regalando lo mejor del año en este momento. Intenta ganarle la espalda a este que es Yair Pérez. El hombre que tiene las artes marciales mixtas en la sangre, Pube. Así es, y está castigando bastante bien, manteniendo la posición. Y al mismo tiempo sigue castigando a Laundry Ward, tratando de ponerle punto final a este combate. Y el público de pie en este momento aplaudiendo. Porque esto es uno de los mejores combates que hemos tenido en esta temporada. Espectáculo total dentro de la jaula de combate global. Qué clase de intercambio. Efectivamente, a un minuto de que se acabe la carrera invicta de este que es Laundry Ward. Yair Pérez jugándosela con todo. Contra las expectativas, las apuestas marcaban. La Laundry Ward como el favorito. Buena de la ex espectacular. Aterrizando en la faz del estadounidense, mi querido Púas, quiero escuchar. Tiene que soltar con todos estos últimos 30 segundos, Yair Pérez, para ahora sí balancearlo. O cuidarse un poco, porque los jueces lo ven ganando. Y si él lo sabe, no puede, no puede arriesgar. Arriesgar, no puede arriesgar. Y no puede caer en esto, Pube. No puede caer en una guillotina, porque le quedan menos de 15 segundos para que termine la batalla. Buen intercambio, tiene que salir de esa trampa, de esa trampa maldita, pero es un guerrero. Tiene corazón, va con la izquierda, va con la patada derecha. ¡Qué batalla! ¡Pleó, peleó, 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 la verdad! Hasta el último segundo, dándolo todo a estos muchachos. ¡Guau, qué batalla! Gracias, lo mejor, lo mejor hasta el momento del año que estamos observando. Impresionante, Lindsay. Ya candidata pelea del año, y no me quedo corta. ¡Qué momento acabamos de vivir en combate global! ¡Qué buena pelea! Muchas gracias a los manejadores. ¡Guau, te escucho, Púas, te escucho! Dime algo, por favor, que me desmayo. Pues miramos un poco el rostro de Landry, un poco como que se quedó con ganas de algo todavía. Y miramos exhausto a Jair Pérez, pero que tiró todo lo que traía, ¿no? ¡Guau! ¿Quién ganó para ti, Púas, la lucha? Pues, ahora sí que ya dependiendo cómo lo hayan evaluado los jueces, ya que también se evalúa mucho en esto del MME, los tecna. ¡Yahir, para mí, Yahir! Para mí la ganó Yahir. Para mí la ganó Yahir también. Para mí también. Y para los jueces, inevitablemente también ganó Yahir. Y este último round, es que los tres rounds, a mi gusto, si hubiéramos puesto otros tres jueces, a lo mejor hubieran dado una pelea diferente, porque los tres estuvieron bastante contendidos y muy cerrados. Los dos peleadores tenían sus momentos. ¡Viva México, cabrón! ¡Guau! ¡Guau! ¡Y viva México! ¡Viva, viva México! ¡Viva! ¡Viva México y prendan los carbones, dijo, porque como es del norte, se va a armar la carnita sanada, ¿no, papá? Se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer. Pero qué gran corazón de ambos peleadores. Y yo no esperaba menos, ¿no? Ya sabíamos que Landry Ware era un peleador bastante técnico, muy, muy dotado por ese lado. Pero también lo decíamos, que Yahir tenía muy buen cardio, mucho corazón. Lo demostró en todas sus peleas. También tuvo la oportunidad de pelear en contra del buen Púas aquí. Y así mero, ¿no? Púas salió con todo esa noche, me acuerdo, a tratar de ponerle fin al combate. Pero Yahir, de alguna u otra manera, encontró la manera de sobrevivir. ¿Ya recordando un mal paso del Púas? No, no, no. Púas ganó. Ah, bueno, bueno. Pero fue una muy buena pelea en aquel entonces. Así como lo notábamos, Yahir tiene mucha resistencia a la hora del golpeo y al parecer le beneficia a cada que se va a pasar el arco. Perdió. ¡Pero qué batalla! ¡Pero qué clase de guerra, rara, rara, la que hemos tenido esta noche! ¡Ay, Lupe Contreras! ¡Lupe, te escuchamos! ¡Ya tienes la decisión! Después de tres vueltas de mucha más acción, los jueces Celis y Toledo entregan tarjetas idénticas de 30 a 27. Y el juez Green anotó 29 a 28, Judge Green scores it 29 a 28. All three in favor of the winner by way of unanimous decision. Los tres a favor del vencedor por decisión unánime. ¡Puro Nuevo León, México! ¡El Lupe, Yahir Pérez! ¡Guau, guau! ¡Y viva México, grita Yahir Pérez! ¡Viva México, enciendan los carbones porque se va a armar la carnita asada! ¡La próxima semana que tendremos, Casinelli, ¿qué tendremos? ¡Me tiemblan las piernas, las manos, la respiración se me detiene! ¡Entra a la jaula! ¡Cristian Púas Pérez en frente de Sebas Guedes! ¡Ay, nanita, lo que se viene! ¡Qué tranquilito se miraba el muchacho ese, Púas, en la foto! ¡Gracias, gracias, mi queridísimo Púbe! ¡Muchas gracias, un placer estar con ustedes, estar con todos ahí en casa una vez más como cada viernes! ¡Muchas gracias, Púas! ¡Muchas gracias, Lindsay! ¡Muchas gracias, Leo! ¡Gracias, Lindsay, Casinelli, la diosa de las artes marciales! ¡Muy buenas noches! ¡Gracias por habernos acompañado, Leo Riaño! ¡Un placer, un knockout de transmisión! ¡La próxima vez nos vemos, Púas! ¡Nos vemos la próxima semana para mucho más acción! ¡Gracias!